El cambio auténtico por el campo de Baja California quiere hacer un pronunciamiento fuerte acerca de la violación de los derechos humanos que se ha estado suscitando últimamente en el país. Creemos que ese tipo de situaciones no deben de suceder ya más en el país. No podemos regresar a los tiempos de los años 70 y de los años 80 donde hubo la guerra sucia y parece que estuviéramos volviendo a esos tiempos. Entonces no podemos aceptar que ese tipo de situaciones están sucediendo, como en el caso de Tlataya, como en el caso de Sinojompa en Guerrero, en el caso de los normalistas. Entonces primeramente pronunciarnos por ese detalle. No, el Frente Auténtico por el Campo de Baja California se pronuncia en contra de la violación de los derechos humanos en el país. Bien compañeros, la idea en este momento es la presentación del Frente Auténtico por el Campo en Baja California. Un organismo que aglutina a seis organizaciones nacionales de izquierda, campesinas. La CEMPA, la CODUC, la SIOAC, el Barzón, Unimos y la ULTA. A nivel local aquí en el Estado, ahorita somos cuatro las organizaciones que estamos presentes en este momento haciendo la presentación del Frente Auténtico por el Campo. La compañera Hortensia Hernández de la SIOAC, la compañera Vicenta Espinosa del Barzón, el compañero Eduardo Cota de la CODUC y su servidor, Carlos Torres Peña de la SEPA. Bien, la idea de conformar el Frente en el Estado es una réplica de lo que está sucediendo a nivel nacional. Somos parte de organizaciones campesinas nacionales de izquierda con las que estamos trabajando en pro de que el campo realmente pueda producir para los mexicanos. En el Estado tenemos la intención de que el FAC tenga presencia y interlocución con todas las dependencias tanto federales como estatales y municipales para poder aplicar las políticas y los acuerdos que se acuerden a nivel nacional y poderlos replicar en nuestro Estado y en nuestros municipios. Quisiera yo en este momento pasarle la voz a mis compañeros porque somos una coordinación estatal, no hay nadie quien dirija el Frente. Tenemos que importar y es necesario que el gobierno federal, estatal, municipal se meta de lleno al campo, que le tome interés porque es preocupante que cada día la gente tenga que estar pues ya incluso comiendo comida chatarra porque pues no hay más, ¿verdad? Entonces nosotros queremos que se atienda, que se beneficie, que los programas al campo, los programas rurales realmente sean encauzados a la gente que realmente está necesitando, que realmente puede trabajar el campo y que no se han causado pues precisamente a empresas pues hasta transnacionales, ¿no? Que no tengan necesidad y que se estén enriqueciendo cada día más y el pueblo cada día sea más pobre pudiendo ser como éramos antes, de ser un país agricultor, somos un país maquilador y entonces ¿qué va a pasar con nuestro México? Queremos que se meta de lleno el gobierno, ¿verdad? Que no la esté jugando, que atienda, es urgente, urgente que de una vez por todas se decida. Por eso nosotros como Frente Auténtico del Campo, estas organizaciones campesinas legítimas porque realmente en el campo estamos, digo en el campo en el sentido que cada uno está haciendo lo posible porque realmente el pueblo mexicano realmente se abastezca de esos beneficios que hay, ¿verdad? Entonces, pues eso sería de mi parte todo y pues aquí le pasaría la palabra a la compañera Vicenta de Barzón. Gracias. Bien, Tijuana, pues es un gusto, yo estoy originario de la ciudad de Ensenada, mi nombre es Eduardo Cotosuna, de profesión de abogado, pertenezco a la Coalición de Organizaciones Democráticas Urbanas y Campesinas, o DUC. Se preguntarán ustedes, bueno, y a nosotros, ¿qué nos interesa el campo? En Tijuana no hay campo y no producimos alimentos, o los que nos escuchan en sus casas, o los que están tras el volante, dicen, bueno, pues a mí, ¿qué me interesa? Bueno, a nivel nacional, a raíz del Tratado Libre de Comercio, se dejó de invertir en el campo para desmantelar al campo como desmantelaron el Telmex, como desmantelaron ferrocarriles nacionales, como han desmantelado a México para vendérselos y privatizarlos. Así se está privatizando el campo. ¿Por qué? Porque los campesinos nos engañaron, nos dijeron, miren, señores, usted va a ser dueño de sus tierras, pues no, resulta que nos hacen pleitos, o vienen los extranjeros, no nos dan dinero para producir, y nos hacen parecer como que somos los flojos, los que no hacemos nada, los eguitarios, y tenemos que asociarnos con transnacionales. En Ensenada, todas las tierras ya están rentadas, y son prestanombres, porque están a nombre de Juan Pérez, pero realmente las produce Johnny Watto, en Mexicali por el estilo. Entonces, el Frente Auténtico Campesino fue creado en la Ciudad de México por las organizaciones que ya nombramos, como es CIOAC, como es CEMPA, como es Barzón, como es Unimos, como es Junta. O sea, hicimos manifestaciones, tomamos gobernación con más de 20, 70 mil campesinos, o sea, el gobierno solamente así nos escucha. En Baja California, vamos a sentar un precedente, o más bien sentamos un precedente, al haber hecho esto, por lo pronto somos organizaciones de izquierda, en las cuales le hacemos un llamado al gobernador. Estamos en Tijuana, una ciudad donde se violan los derechos constantemente, con la gente que viene de diferentes estados a pasar a Estados Unidos, a tratar de, yo le llamo la cruzada nacional contra el hambre. Es como bimbo, donde ellos vienen, invierten, y no nada más invierten recursos o presupuestos, sino que también abusan de la mano de obra mexicana. Como lo dijo la compañera Hortensia, nos estamos volviendo un país maquilador, cuando tenemos riquezas naturales inmensas. Pudiéramos ser una potencia si nosotros trabajáramos el presupuesto que nos corresponde, el presupuesto que es de todos nosotros. En ningún momento le estamos quitando nada a nadie. Todo el presupuesto que se destina a los diferentes estados y municipios debería ser encaminado conforme marca la ley a nuestras instituciones, para que esto baje a los recursos de las agrupaciones, y las agrupaciones lo puedan destinar al campo. Y pues le voy a ceder la palabra a mi compañero Eduardo, para que también él pueda participar en otro tema. Hay problemas muy graves, donde el presupuesto se destina para las grandes transnacionales y va etiquetando para la producción campesina. Es una realidad que... ... ...